Muy buenas, soy Emilio Márquez y el vídeo de hoy me hace especialmente ilusión por que traigo conmigo las buenas nuevas de compartir los nombres de los ganadores de los distintos concursos que desarrollamos en el pasado séptimo encuentro de gestores de negocios digitales. Os comento, en cada uno de los encuentros profesionales que convoco el principal objetivo siempre es que se comparta el máximo de experiencias, que se enriquezca el debate en un entorno de confianza donde profesionales muy cualificados compartan conocimientos y experiencias y que mejor para incentivar y motivar al centenar de participantes del séptimo encuentro de gestores de negocios profesionales de negocios digitales que incentivar con cuatro concursos. Los cuatro concursos contaban con premios de Audiotronics, de W, de Fotolio España, de IspaWeb, de Pampling, Santa Feats, Un Lugar Diferente y Vine Premier. O sea, contábamos con un buen grupo de entidades colaboradoras que han aportado premios y a los que desde aquí como organizador de este encuentro de negocios digitales agradecer por su apoyo. Pero al fin y al cabo vamos al medio de la cuestión, los ganadores. Pues el participante más activo siempre se busca en base a las votaciones privadas y democráticas de todos los participantes que son con sus votaciones los que deciden qué compañero asistente en el encuentro es el que más ha aportado. Y en este caso fue Santiago Hermosa, de W, que se llevó el premio especial de IspaWeb con valor de 3.000 euros en servicios de alojamiento garantizado. Y también se llevó una caja de vino de regalo de Vox Premier Express, de Vino Premier. En el concurso del participante más activo tuvimos cinco finalistas, que en este caso fueron Antonio Ortiz, de Vuelo SL, Estela Vaz, de A3 Media, Iván Martínez, de Doctuo, Jorge Segado, de Enfeminino y Ricardo Lop, de Aceros de Hispania. A la mejor fotografía ha resultado ganador Borja Sánchez, de DesarrolloWeb.com. El participante más activo en redes sociales ha sido Joaquín Pérez, del Observatorio de los Videojuegos. Y al proyecto más prometedor, o al menos con un modelo de negocio que veíamos con bastante futuro, ha resultado ganador FarmaciaClub.com. Entonces, respecto al resto de premios, pues a la mejor fotografía se va a llevar un premio especial de Fotolia España, que es una suscripción de Fotolia de seis meses con 50 descargas al mes, con un número de usuarios ilimitados. Por la parte de la entidad colaboradora W.O., pues un estudio de investigación de auditoría de SEO. Por la parte de Pampling, doce camisetas, una para cada mes del año, para estar estrenando continuamente. Audiotronics regala una plataforma para hacer fitness, Merit, Merit, V1000. Santafie, un cheque regalo de 100 euros para comprar en su tienda de bicicleta. Y un lugar diferente, tanto una cámara Canon, Power Horse, como unos cascos Philips. Entonces, tenemos cuatro ganadores, al participante más activo, mejor fotografía, modelos de negocio y participación en redes sociales. Tenemos cinco finalistas, hemos entregado unos cuantos premios. Y después del buen sabor de boca que tenemos del alto nivel de participación en los debates en este último pasado encuentro de negocios digitales, tenemos por muy buen seguro que continuaremos en el futuro con distintos concursos y animando siempre a que se participe con el máximo ardor en cuanto a compartir experiencias y conocimientos, porque al fin y al cabo es el máximo objetivo, dentro siempre de un marco de confianza, que es el que intento establecer en mis encuentros. A los cuatro ganadores más cinco finalistas, pues, enhorabuena. Muchas gracias por ser tan buenos participantes. Es un placer contar con vosotros. A las entidades colaboradoras, pues, Audotroni, W.O., Fotolia España, IspaWeb, Pampling, Santafietz, Lugar Diferente y Vino Primer, agradeceros de nuevo el apoyo. A Central de Reservo y Emprendido con Vodafone, muchas gracias por el patrocinio. Aparte del patrocinio muy, muy especial de IspaWeb, que fue un placer contar con unos premios tan interesantes e importantes por su parte. Y a vosotros que me escuchéis, ya sabéis, si queréis participar en los encuentros de negocios digitales que organizo, me podéis encontrar en redes sociales, arrobaemilio márquez en Twitter, me podéis buscar en LinkedIn, webplus, Facebook y, aparte, comentarios, dejadlo en este mismo vídeo. Y, por favor, si ya sabéis, si podéis votar me gusta, más uno o compartir en redes sociales las buenas nuevas y la alegría de compartir estos premios, pues, os lo agradezco mucho. Nos vemos. A los que sois participantes de estos encuentros de negocios digitales, de negocios activos, comentaros que nos vemos en la próxima. Y a todos, muchas gracias por estar ahí, por vuestra participación, por los me gustes y por los comentarios. Estoy muy contento. Enhorabuena. Y a los ganadores, un placer repartir buenas noticias y premios en estos tiempos. Y a todos, nos vemos en el vídeo de mañana. Un placer y nos vemos. ¡Solutos!